Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Shadow Gambit de Curse Crew. Continuamos con la partida, hoy vamos a intentar conseguir una energía del alma que nos hace falta para poder resucitar al siguiente personaje, así que vamos a ello directamente. Bueno, primero tenemos que hablar con el Marley, nos dice la historia principal, así que vamos a ello. Espero que me deje ir a por la energía del alma en este vídeo. ¿Algo como qué? Una presencia, ¿ignacia o qué? Todo lo que está debajo de la parte de entrenamiento, pero entiendo que el entrenamiento sí, ¿no? ¿Me van a dejar entrenar con el lodo? Habla con Virgilio. Ah, vale. Ah, claro, ¿este tío era Virgilio? ¿Cómo que sí? No me acuerdo ya del nombre. Es verdad, era Mufo, pero le dijo el nombre a Afia, ¿no? Se llamaba Virgilio realmente, ¿no? Ahora que lo estoy recordando. Sí, es Virgilio. Es él. La conspiración. La pregunta es, ¿por qué debería ayudarte a ti? La mirada de mirar a la escena, debería tener sufrido sufrido por ahora. ¿Qué dirías que te puse las odds un poco a mi favor? Señora. Algunos dirían eso... ...cheating. Dejadlos. Nosotros somos piratas, después. Ah, muy bien, señora. ¿Deberíamos empezar? ¿Vamos para adentro o qué? Eso parece. Así que era Virgilio lo que estaba anotando el Marley. Pensaba que iba a ser Ignacia. Bueno, mejor que sea Virgilio, supongo, ¿no? Aunque es un poco extraño este personaje también. Muy peculiar. Gracias, Jester. ¿Dónde estamos exactamente? Los marleyos más profundos, por supuesto. ¿Dónde en particular? Tu solicitud fue bastante menos en específicos. Muy bien. Vamos a explorar. No te preocupes. Voy a ir. Hay telarañas por aquí, barriles también. Voy a estar ahí pronto. ¿Hay algo particular que estás buscando? Voy a decirte cuando lo encuentro. Bueno, bueno. Mira, aquí hay algo. Lozos de barco también por aquí flotando. ¿Y qué es esto? ¿Una visión? ¿Una bola o algo? Tocar. Las dos cosas. Una bola y una visión. Uh, del pasado. Un recuerdo. ¿Cuál es el que estás buscando? Ah, pero todas estas cosas que están aquí son recuerdos. Esas bolitas que se ven flotando. No sé dónde tengo que ir realmente. Me pone a tocar el recuerdo, pero no sé cuál es. Yendo por las puertas un poco a ciegas, pero bueno. Ah, aquí. Mira, ven trozos aquí de peces muertos. A ver qué es el recuerdo, el que está buscando Asia. ¿La muerte de Mordecai o algo? ¿O la desaparición? ¿No? Y tú me recuerdas de Mordecai Bueno, dicho que lo llamamos al Infra, pero Así que el Marley nos está escondiendo que Mordecai nos dijo que destruyéramos el tesoro Bueno, ya has dicho que lo llamáramos al Infra, pero entiendo que el Infra es la zona como del Inframundo, ¿no? Y ahí se destruiría a lo mejor, no sé Pero hay algo entonces que no nos está diciendo, ¿eh? Interesante Uy, qué chula La forma de aparecer de Afia Es como si hubiera usado esto, ¿no? El destello Sigue las pistas, vale, ya Ya hemos terminado, ¿no? Vale, pues entonces vamos a hacer Si me deja Vamos a ir a por una energía del alma La Teresa a la izquierda Vale, fuimos a Recife de la Calamidad el video anterior Así que por cambiar un poco vamos a ir ahora A la tumba del Rape Y vamos a ir esta vez a por la conexión Kumcat, o algo así Que nos da la energía Espera, ¿la energía del alma es esto, no? Sí, recompensa Vale, pues vamos a por aquí La conexión Kumcat, o Kumquat, como se diga eso Un viejo contacto puede facilitarnos energía del alma concentrada Vayamos a hacerle una visita Vale, 3D vigor, hora del día de noche, intermedio Vale, vamos para allá Esta isla también estaba chula Con la cabeza de pescados gigantes Ah, Angla's Grave Buena lugar para obtener una energía de alma ilícita Que me pago Sí, y obtenerla debería ser bastante sencillo Veremos Ha desaparecido Vale Ah, vale Una de las dos cosas Pues... Hombre, aquí estamos No tenemos muy cerca Lo de escuchar a la mujer enfadada, ¿eh? Bastante cerca Más cerca Bueno, aquí no hay mucha gente tampoco por este camino Podemos ir matando a esta gente también E ir a preguntar al informante Que es más fácil después entrar por aquí Ah, no, no Ah, sí, puedo entrar por aquí Ah, vale Ya me acuerdo de este mapa Sí, por aquí podemos movernos Más o menos bien Y sobre todo si este no nos va a molestar Esta zona era más o menos sencillita De hacer Aunque es verdad que ya estuvimos ahí Por cambiar podemos ir a esta otra Aquí creo que nos tuvimos O bueno Ah, vale Esta fue la zona Sí, este fue el capítulo ese de John se llamaba O algo así No me acuerdo el nombre Del amigo de Yuki, ¿no? El informante también O alguien que estaba Que podemos reunirnos con él Leon No, era Leon Se llamaba así Sí, podemos venir por aquí Bueno, a ver Y la salida Es que en realidad tenemos una salida también aquí muy cerca Ah, no, claro Pero esa no es esa Por aquí es que hay mucha gente Creo que voy a hacer esto Va a ser más sencillo Creo hacer la pella del maleante Venir por aquí Vale, ¿con quién vamos? Tenemos un más cinco en Toya Vale, vamos a ir con su Lady Toya y Asia Nos vamos a quedar a muy poco A muy poco de llegar al siguiente nivel O vamos con Yuki En vez de, por ejemplo, Asia Vamos con ellos tres Sí, vamos así Igualmente no llegamos al siguiente nivel Así que no pasa nada Vale Vamos a ver aquí Primero vamos a ver un poco la situación Tenemos que... Vale, aquí está bastante limpio todo O sea que podemos irnos tranquilamente a la playita esta O, o, espérate Que no ha estado tan limpio como pensaba Uy, es verdad Aquí tenemos también un Yudex Molestando ¿Eres ese Yudex? O sea, no lo veía nadie Creo que lo suyo es ir directamente al por ese Yudex Pero vamos a ir con su Lady Porque seguramente vamos a tener que escondernos por el camino, ¿no? Bueno, 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 bueno Que me llega a ver Pensaba que no me veía ¿Me da tiempo de venir aquí o me verá? Vale, me da tiempo Ojo, ojo, ojo Mmm ¿Y si nos venimos estos dos? Vale ¿Toca aquí la flautilla? El problema es que te va a ver A ver un momento este hasta donde ve Bueno, a ver, espera, mejor todavía Tira aquí a Kuma ¿Cómo lo puedo hacer para que venga? El problema es que en cuanto me salga me va a ver Que me he ido Un segundo, un segundo, gente Que pensaba que tenía arriba a... A ti A esta Para no dar tiempo entonces Bueno, pero un momento porque A lo mejor con las huellas Ah, nos va a llegar a ver Sí, en realidad No es mala idea Por unas cuantas huellas ahí Y tirar ahora aquí Un arbustillo, por ejemplo Ah Madre mía, lo estoy haciendo fatal Que he dejado aquí a estar descubierto Vale, quiero que vea las huellas Vale, ahora sí Ahora sí lo puedo hacer bien, hombre Por fin, me ha costado Que gusta, que gusta No, pero... Lady, hazme caso No te vayas para otro lado, hombre Vale Por fin A la cuarta o quinta, no sé Me ha salido fatal este intento Vale, vamos a mirar un momento A este tipo Para hacerlo con cuidado Vale, sube por aquí Voy a también mover a este Con el mapache Vale Ya lo tenemos aquí Vale En principio a esta gente También lo podemos matar Creo, sin problemas Estos dos Me encanta la musiquita De muerte de Yuki Ah, que verdad Que también había otro Espera, espera, espera Un segundo Porque este creo que sí que lo veía ¿No? Vale Sí que lo ve ¿Tú ves al otro? También Vale Aquí sí vamos a tener que hacer Algo de... De atraerlos Contigo mismo me puede valer Vale, entiendo que si meto aquí la... La flautilla Vendrá ese Y por el camino Va a caer Vale, y ahora tú Vamos contigo si no dejamos cadáver Vale, ya hemos limpiado toda esta parte Después del primer error Lo hemos hecho rápido después A continuación Vale, aquí tenemos la salida Que me gustaría dejarla ya abierta Ya que estamos aquí Aunque aquí también tenemos Otra posible salida Pero claro Esta va a ser muy chunga De hecho, claro Para esta salida Necesitaba a Teresa Aquí no iba a poder hacer eso Así que vamos a ir abriendo esta Vale Aquí ¿Qué tenemos? Voy a mirar un momento el mapa por arriba Que se ve mejor Tenemos aquí a dos personas Mira Hay otro también ahí, vale Y esta que está Por aquí arriba En realidad es más fácil con su Lady Porque su Lady puede poner el arbustillo En caso de que se se gire También tenemos ahí a otro, eh Cuidado Ah no, que este está abajo Pensaba que estaba aquí arriba Aquí no hemos ido nunca Estaba en la parte de un cementerio O algo así No me he llegado a ir nunca todavía Uy, que el puente se mueve Cuidado, eh Que tiembla Vale, esto ya está Eh, a ti ya está viendo el de abajo Supongo, sí Y también este Y a ti ya está viendo el de abajo ¿Y a ti ya está viendo el de abajo? Y a ti ya está viendo el de abajo Ese también Vale, pero este acolito Sí que podría Llevármelo con su Lady misma También Que lo puede hacer todo su Lady En realidad Lo puedo hacer con cualquiera De los tres puedo hacer esto Los tres que tengo Atraen personajes No sé si a lo mejor Bueno Yo voy a decir que a lo mejor He metido demasiada gente parecida Un poco en el grupo Pero El tema de poder mover a gente Está muy bien En general con todo el mundo Lo lleva a la muerte Vale Y ahora Estos dos Pues es cuestión de Venir con su Lady por aquí Lo que no puedo Lo que no puedo es cegarles Ni hacer nada Con nadie así En ese sentido De cegar ni nada Vale Contigo puedo venir Entonces hasta aquí Por ejemplo Vale y ahora Guardamos partida ¿No lo puedo tirar ahí? Vale No lo he pillado bien Bueno lo he encontrado aquí Vale Ya tenemos esta parte Hecha Salida abierta Así que vamos para acá Bien De momento Sencillito Excepto la parte inicial Que me ha costado bastante Por una tontería De las huellas y demás Que me está liando un poco De momento bien Vale Aquí Podría haber problemas Estos dos Este tipo Claro No sé si Me tiene que ver No sé si Me tiene que ver O no Vale Estos no están viendo nada Me puedo meter Supongo aquí Y salir y matar Al acólito A ver Vamos a intentarlo ¿Quién me está viendo? Ah vale Este pero claro No me debería ver Bueno Pero me habré levantado Algo sin querer Vale Ahí sí Puedo matarlo Con este No no da igual Bueno si este mata Más rápido Ah no Si es que Su ley también Mata rápido En realidad Vale Vamos a esperar Que pasen esos dos Lo que no sé Si me va a ver este Si va a dar la alarma O no Esa es la duda Que tengo Espero que no Vale Puede ser un buen momento Ahora Para hacer lo que quiero Quiero matar a este rápido Pero hay que esperar Claro No puedo hacerlo Tan frescamente Pero agáchate Vale Venga ahora rápido De hecho No lo voy a hacer así Puedo atraer A este Con su lady A lo mejor Aquí Es más fácil Ah pero no viene No viene No viene Desde dentro Porque ya van a haber Esos dos Si no A lo mejor Aquí la flautilla De este Si que puede llegar Se agacha Como si fuera Como un ninja Realmente Si aquí la flautilla Si que valdría Se va a entrar también El comisario Pero el comisario Creo que va a pasar Un poco del tema Vale Vale Ahora Se entera Rápido Mátala Pero nos ven Vale Hay que esperar Hasta que esa gente Vuelvan a A pasar Pero si más o menos Funciona la idea Incluso Lo puedo matar Al comisario Con esta Para que no deje el calaver Mejor todavía Vale Vamos a avanzar Un pelín más rápido Vale Guardamos Y hacemos otra vez Aquí la jugadilla Bueno Cuando pasen esta gente Porque si no Se van a entrar también De la flautilla Si no es la idea Ahí Va a ser el momento Vale Tú ahora Ven a matar a este Y tú He visto ese Esta parte es chunga Entonces Este Es un problema También Claro A ver Puedo hacer una cosa Puedo echar más plata Todavía Vale Aquí ya no se van a enterar No se van a enterar ya De lo de De la muerte De este Creo yo Vale Aquí sí Me falta matarlo a la vez Vale Pues ahora solo queda El comisario este Tenemos que esperar Que den la vuelta A los demás Que ya digo Que este lo está viendo Pero quiero pensar Que este no va a dar la alarma Cuidado que viene también Este otro Ahora Se queda callado ¿No? Kunkat Kunkwat En la fortaleza A ver Ahí arriba Uff Bueno No hay tanta gente Pero sí que hay Yudex Y no que estos son Yudex Sí Que además Se van a ver Entre sí todos ¿Verdad? O sea Me está diciendo Que tengo que matarlos A todos A la vez Va a ser muy chungo ¿Eh? Vale Este puedo Acceder El problema Claro El problema Es como llego Mira Aquí hay una trampilla Esta trampilla Donde ¿Dónde da? Aquí Ah mira A lo mejor es ahí A lo mejor es ahí Puedo escalar Con todo el mundo ¿Verdad? Dime que sí Porque si no Lo puedo subir por aquí Uy Espera 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 Bueno Pensaba que podía ir por ahí Pero claro Tengo que ir por la escalera Podría matar a esta gente En realidad No, pero esto también Este de aquí Vamos a hacer aquí Una trampita Cúcuma Que hace un poco No hacemos ninguna No, no voy a poder hacerla bien Mira, tenemos aquí lo de las cajas también Uy, espérate Pasa la patrulla por ahí Si pasa la patrulla por ahí Puedo hacer Que caigan Vale Este se ha quedado igual Este le da igual Que matemos a los suyos Buen soldado Sí señor ¿Y este te está viendo entonces Alguien ya? Este que está patrullando Espera Vamos Ese comisario lo puedo dejar Eso no pasa nada Hemos hecho un triple kill ahí Muy bueno Sí, pero bueno Igualmente Si lo consigo matar Mejor No sé si se va a girar a tiempo Sí Pero me da tiempo a hacerlo Lo he hecho tarde Si lo hago justo Cuando se gire No sé otra vez Lo he hecho tarde No, ahora sí Vale Ahora podemos subir Todos por aquí En principio Y todos pueden escalar O sea que Por ahí bien Y he tirado antes que nada Con su lady ¿Dónde está su lady? Viniendo Eh, tíramo un arbustillo ahí Por lo que pueda pasar Vale Sí, la cosa es que los yudex Eso, los mato a la vez O se van a entrar ¿No? A ver, a este puedo llegar Ah, bueno, espérate Por aquí también puedo llegar Espera, esa trampilla También puedo pasar por aquí atrás Con cuidado de ese Va a ser muy chungo pasar por ahí En realidad va a ser muy chungo ¿Me puedo venir aquí? Perfecto Ah, pero no salgo aquí O sea que la trampilla solamente Ah, no salgo ahí Mierda Pensaba que iba a poder comunicarme Con esa otra Pues a ver ahora Cómo lo hago Espera, te voy a cargar partida Porque yo creo que esto No tiene mucho sentido Que me metáis Malditos yudex Tú puedes tirar el katashiro No, no llegas arriba Ni de broma Ni de broma llegas arriba Yo estoy viendo todo el mundo Es que no tengo ningún punto muerto A ver, aquí puedo llegar Más o menos bien Aquí con cuidado Pero entiendo que también podría llegar El sitio complicado es Ese otro Bueno, ¿puedo? Yo, ok Tío, pero para llegar aquí arriba Me tengo que meter ahí Para matar al que está pasando por aquí A ver, voy a probar A irme al más difícil Con su Lady Que en principio es la que Más fácil tiene para esconderse Aunque igualmente va a ser difícil No, no, es que me ve ya Me ve ya el tío ese Hostia, aquí no vendría muy bien Teresa Con Teresa le podría pegar el tiro aquí Y matar a estos dos Mira, espérate Por aquí también puedo subir Justo este no tiene para subir por atrás Espera, ¿y puedo dar la vuelta? Espera un momento Que puedo venir por aquí atrás Claro, es por aquí Hay que venir por aquí Y este de aquí Tiene alguna subida No, este sí va a ser complicado Es que este va a ser muy chungo Supongo que me tengo que venir aquí corriendo No, pero contigo no Contigo no Con su Lady Se complica esto, eh Me ha visto todo el mundo ahí Todo el mundo ahí No hay forma de escalar por aquí Qué pena Es que por aquí No sé si se va a ser el mismo problema Por aquí en realidad Este llega un momento en el que no lo ve nadie A lo mejor este deja de verlo aquí En este punto no lo está viendo nada Sí Lo está viendo este Judex Uf, como he hecho de menos aquí a Teresa, eh Como la he hecho de menos Otra vez, contigo no A ver, estoy con su Lady Pero... Complicado Vale, este no es problema Y en principio este Bueno, este tengo que subir por aquí, eh Este tampoco va a ser fácil, pero Creo que el más complicado entonces realmente es Este, sí Este de aquí es el más complicado No tengo nada para entretener Bueno Vente para que un momento ¿Puedes tirar la trompetilla aquí Y entretener un segundo al Judex? Ah, pues mira, sí Pues sí Ojo, que este viene Ojo, que esa no era mi intención, eh Ah, no viene Se va a quedar ahí Vale, vale, pero sí Al final la trompetilla de Toyo me va a servir Supongo Vamos a esperar que ese se gire también Tienen que girar los dos, ¿no? Bueno, lo puedo tirar ahora Tengo que tirar eso rápido Hay que ir poco a poco con dos, eh Hay que dar pasitos más pequeños, creo yo Vale Vete moviendo así Pero agáchate ¿Cómo lo ha visto? Y si tiro Espera, espera, espera Y si tiro primero Aquí me está viendo el Judex Si tiro, quiero decir Si consulé y meto aquí ya el arbusto antes ¿Me da tiempo? Me está viendo ya el Judex Me está viendo Ya no da tiempo, lo he hecho muy tarde Es menos, un paso más pequeño tengo que dar Es que quiero ir muy rápido Y al final es peor Otra vez, no A ver Shulady, poco Muévete poco, por favor Pero ¿por qué te levantas? Es que no sé por qué se levanta Vale, ahora sí, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué está subida ahí? Menos mal que lo he visto Mal es que no lo tengo Donde esconder a este tío Lo puedo tirar aquí, supongo Yo sí, tíralo ahí Y espera, espera Ha salido bien Porque me has avanzado un poco Con su vida Y me ha matado un tío sin querer Que me lo he encontrado De cara Pues ya que estamos También pide el cadáver No creo que lo ve nadie Pero bueno, pide el cadáver Lo escondes aquí un momentito Y vuelves aquí Para volver a hacer lo mismo La trompetilla nos ha servido Al final para avanzar algo Vale A ver, otro trompetilla aquí Pero ¿por qué va? Es que lo que me entiendo Es porque sale corriendo Su lady del arbusto Si está agachada Solamente le doy un click No le doy doble click Para que vaya más rápido Vale, su lady Andando ¿Y si sales corriendo Y te pones justo en esta esquina? A lo mejor ahora sí puedo correr Pero no pararme a poner el arbusto Sino correr directamente Vale, ahora Vale Tirar el busto aquí ahora Rápido No No me ha entendido bien su lady O no me ha explicado bien Vale Corre hasta aquí Arbusto aquí encima tuya Vale, bien Bien, bien, bien Hemos llegado al sitio Que quería llegar, creo Si ahora me meto aquí ¿Quién me ha visto? ¿Este o qué? Creo que ha sido ese, ¿no? Vale Estamos ya por fin Tenemos a una persona metida En principio la más fácil Vale Ahora ¿Qué hacemos? O sea, aquí puedo entrar Creo que fácilmente, ¿no? Diría que sí Bueno Ahora la cosa es que Claro Ahora no puedo subir Ahora no puedo subir tan fácilmente aquí Espérate Que a lo mejor le he liado, ¿eh? Vale Vale, sí Puedo pasar por lo menos por aquí Puedo pasar por ahí Este no ve, no ve Vale, tiene una visión regular Peor que el otro Vale, la cosa es a ver Si puedo meterme entonces No sé con quién de los dos hacerlo ¿Contigo? Quizás contigo Y dejamos a Yuki Para el otro Vale ¿Dentro? Y ahora Yuki Veo con ese también Veo con ese también Veo con ese también Esa parte más complicada Esa parte más complicada De lo que pensaba también ¿Y si voy por aquí? Sí, claro De hecho Es que tengo que ir por ahí Sí, sí Vente por aquí Vente por aquí Aquí podemos también Escuchar la conversación Vale ¿Y tú hasta dónde ves? Strange nada No hay nada raro aquí Imagínense Esto ya Vale, lo tenemos casi Gente, lo tenemos Por fin tenemos uno en cada torre Madre mía lo que ha costado esto Vale, pues nada Ahora Mata ahí por fin Tú Mata en tu torre Creo que no te vayas a la otra torre a matar ahora Y tú mata aquí Madre mía con los tres Yudex Espera, espera Que todavía esto se complica más aún Que pensaba que nadie más me veía Pero sí Que tenemos también a este que nos ve Creo que es el único, ¿no? Este no ve nada ¿Y este ve algo? Este no ve nada ¿Y este? Tampoco creo ¿O sí? No, este no ve nada El único que nos ve es este ¿Por qué? ¿Tiene más altura? Bueno, ahora mismo entonces Es buen momento para hacerlo, creo Bueno, voy a esperar Hasta que Vuelva E irse para atrás Por si acaso No sé por qué este nos ha visto Si en realidad Tampoco tiene mucho más altura Que los otros, ¿no? Pues sí, sí que ve Esta muralla sí que lo ve Vale, vamos a guardar ya Vamos a intentarlo Uf, madre mía Con los tres Udex Vale, perfecto Métete dentro Métete dentro Mira, por si acaso esto Aunque no creo que lo vea Pero bueno Hay que meter dentro Vale, bien, bien, bien Nos falta por tirar este cadáver Que lo voy a hacer No creo que en él lo vea Pero bueno No Muy buenas, lady Lo dejamos ahí Sí, no creo que en él lo vea Incluso posiblemente arriba tampoco Ahora lo malo es que no estamos Arriba con ninguno Eso también puede ser un problema, ¿eh? Ese yo creo que lo podemos matar con Yuki Este tío Una vez que venga el otro El de la campanita ¿Dónde está el de la campanita? Ah, viene por aquí Incluso ¿Podríamos matar al de la campanita? Sí, en realidad sí Pero a lo mejor se entera el otro también Vamos a esperar Vamos a ver un poco el movimiento que tiene Me ha visto no sé muy bien cómo A todo esto ¿Dónde está el que tenemos que Hasta adentro, ¿no? ¿Quién me ha visto? ¿Este entonces? ¿Este? Seguramente sea este el que me ha visto, ¿no? ¿Qué venís aquí? ¿Debería ser comisario medio tonto? No sé si me han visto alguno de esta gente A ver si es que se pone el En grande, no, no se pone, ¿no? Esto va a ser complicado Bueno, no va a ser complicado A ver, un momento ¿Hasta dónde ves? Vale Kuma, ¿puedes subir las escaleras? Ah, pero tengo que subir para tirar eso No quería subir Pensaba en tirar los de abajo No puedo tirarlos de abajo, ¿en serio? Porque no lo veo Pero si me alejo más Debería poder verlo, ¿no? Y tirarlo Ahora sí Vale, está por aquí ¿Puedo matar también a ese? El problema es que no puedo ahora Volver Cuidado con este, ¿eh? Bueno, esto lo puedo matar a lo mejor también ahora Uy, no lo ve De refilón, ¿eh? Por poco no lo ve Vale, como es de noche Creo que puedo venir por aquí Sin que me vean esta gente, ¿no? Sí Ah, pero claro Se lo está viendo de lleno Claro, se lo puedo matarlo Tan fácilmente Bueno, vale Por aquí hemos ya limpiado un poco Vamos a seguir limpiando con... Bueno, también puedo matar a este comisarius, creo Lo está viendo ese Pero... ¿Cómo entro aquí a todo esto? Ah, por la puerta Por esta puerta, ¿no? Pensaba que no lo veía Ah, porque hay una antorcha, ¿no? Hay luz Claro, está la luz esa Sí, sí, sí Vente para acá Vale Y ahora cuando este señor No esté mirando Nos cargamos también a ese otro Ah, bueno, aquí está... Ah, vale Es la puerta aquí De hecho no la de abajo Es esta la que tengo que abrir Pero sí, si matamos a toda esta gente Entiendo que mejor Pensaba que se iba a ir para abajo ¿Qué hace entonces este exactamente? ¿Se queda ahí? ¿Se queda en esa posición? Se están viendo mutuamente además No puedo volver aquí Ah, bueno, sí puedo Claro, sí, por aquí Vamos a usar la... La trompetilla entonces Para intentar atraer a ese ¿Me seguirá hasta aquí? Cuidado que se puede girar el otro, ¿eh? La pregunta es si iba a bajar A ver Le quería tirar desde abajo El katashiro Pero no me deja Bueno, pero A ver, no es mala idea Porque al menos eso Me deja también Margen para matar a este No, a ver Porque a veces Hacéis cosas raras Ahí Vale, y en principio Yo creo que también Podemos matar ya a este, ¿no? ¿Te puedo matar a ti mismo así? Ah, deja viendo ese Vale, katashiro tirado Voy a hacer una cosa Si le puedo meter la trompetilla aquí Vale A ver si podemos hacer Uso del katashiro un poco No, ahora no No, espera, espera Vamos a esperar que venga otra vez aquí Se acerca al otro lado Ponemos aquí la trompetilla Y usamos el katashiro cuando esté aquí ¿Este no llegue la vista hasta ahí? ¿No llegue la vista hasta ahí? ¿No llegue la vista hasta ahí? Un simple método de decisión Cuidado que está el cadáver ahí también Vale, ahora sí Mira, más 8% Un uso más o menos interesante del katashiro diría yo ¿No puedes tirar para abajo? No Nada, tiras mal aquí entonces Vale, pues nada ¿Otro menos? Ya podríamos abrir la puerta Pero... ¿Y a ti quién te está viendo? Nadie Tú también eres matable Y a ti te está viendo solamente ese Vale, pues vamos a matar Te mato a ti primero Después al otro Con su lady Vamos, gírate Vale, bien Ven para acá Tengo una cosa para ti Que enseñarte Los cuchillos de su lady Ah, me las está ya desintegrando Pues solo quedan estos dos en realidad ¿No? En todo el sitio Ah, no Y el, claro El de aquí arriba Vale, pero con su lady Bueno, no sé si van a venir Porque están ahí enfrascados En la conversación Bueno, a ver Sí, pero lo puedo hacer así Contigo estoy ahí Vale, contigo Vente aquí, por ejemplo Me gusta como se agacha mucho Toya Está chulo Vale Esto no se puede apagar Vale Vale, estamos ya aquí preparados Y ahora lo que faltará entonces es colocar a Yuki Uy, que cuidado que Yuki te puede ver Lo tenemos Estamos ya colocados todos Vamos al lío Yuki aquí Yuki aquí Aquí Y tú Ahí Bien Ahora que estoy aquí en la puerta Ah, vale Que aquí no puedo entrar siquiera Vale, pues vamos a todo el mundo Yo que sé Aquí mismo Vamos a ponerlo aquí todo en el centro Y voy a ir, por ejemplo, con su lady aquí arriba Voy a apagar de hecho esta luz Estamos ahí todos ocultos, ¿no? Apaga también esta luz de aquí ¿Ese entorno se puede apagar también? No, esta no se puede Y esta tampoco, vale Ah, mira, aquí también hay otra puerta Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Despertarlo Hay que llevarlo Lleva fuera el proveedor ¿Dónde? Ah, mira, justo aquí Pues me ha venido bien A este punto en concreto Vale Eh... ¿Lo puedo tirar aquí? ¿No se va a hacer daño? Se ve que no Vale, vosotros los dos Si os digo que vengáis para acá ¿Sabéis llegar? Sí De hecho he venido directamente Aquí, supongo Cuidado porque hay... Escondidos aquí Así estamos más seguros Vale Suleide que siga Pillando a él A ver, la hostia que se pega es grande, ¿eh? No sé si lo vamos a acabar matando Es que más Lo arroja ahí como si no fuera con ella Cuidado, uff Cuidado Suleide que además tú eres de... De acabar con cadáveres A ver si lo vamos a... Sin querer A consumir ¡Ay! Ah, vale, que lo ha soltado ya solo Ojo que no sé si ese... No lo ve Él se llama Vale, ya lo tenemos Genial, ya lo hemos conseguido Nos tenemos que ir La puerta la tenemos lejísimos ahora Efectivamente, muy lejos Creo que es carne o algo así No sé qué es esto, pero... No tiene muy buen aspecto Eh, vale Pues lo más complicado así Yo creo que es lo de la parte De los tres yudex Seguramente con tres Hubiera sido más fácil Aunque igualmente Tenemos que al menos Colocarnos en dos torres Y con la otra disparar Pero sí Hubiera sido más sencillo, supongo Lo bueno es que al final Con cada grupo Creo que prácticamente Con cualquiera Se puede hacer todas las misiones ¿No? Con cualquier grupo Y eso está muy bien Vale, un montón de ejecuciones 40 minutillos nos ha llevado de juego Más porque hemos estado Guardando y cargando partida Claro Creo que ese tiempo que sale ahí Es el tiempo real O sea, el tiempo sin pausa Y el tiempo que sale antes Es el tiempo total Que eran cincuenta y tantos ¿No? Vale Ya, ya tengo la energía del arma directamente No tengo que hablar con el Marley Como otras veces Vale, pues lo vamos a dejar entonces aquí Y en el siguiente vídeo Reviviremos en principio Vamos, prácticamente seguro ¿Dónde está el otro? Nos falta aquí Este es el Este es John Mercury ¿No? Creo que se llamaba Será ese al que revivamos Que me dijisteis que es muy bueno Y la siguiente que sé Que hagamos también Seguramente a continuación Porque nos pone 0 de 2 Reviviremos también a Gael Va a ser la última Para también probarla ¿No? Pues lo he dicho, gente Lo dejamos por aquí Entonces es una partida también Bastante interesante diría yo Con este grupillo también Que me gusta mucho Bueno, en realidad Es que ya lo he dicho muchas veces Pero es que todos los personajes Me gustan Todos tienen su aquel Incluso Toya Que normalmente digo Que quizás lo ve un poco más débil Que el resto En esta partida Le he encontrado bastante provecho Con el tema del canto de ave Me ha permitido al final Colarme en la torre Que no podía colarme Sino con su lady Al final ya digo Todos tienen sus usos Y cada cual es mejor que el otro No sé No sé Son todos muy buenos Y muy brutos los personajes Pues lo dicho Dejamos el vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De la serie Hasta luego gente